¿Danny Flow y Grupo Firme preparan colaboración? Nunca los vimos venir. Raza, agárrense, les traemos la exclusiva, la noticia, un chismecito que promete y mucho. Nada se ha dicho, pero la semilla de la incertidumbre y de la espera ya la han plantado en todos. Y venimos aquí nomás a compartirlo con ustedes. Unos segundos bastaron para poner todo de cabeza. En TikTok circula un video y con solo 12 segundos ya se han armado las especulaciones por parte de los usuarios de redes. Teorías y demás sobre lo que se puede venir. En el video se ve una fiesta muy probablemente privada, pero se ven grandes personalidades del regional mexicano. Y en un rápido cameo se ve a Danny Flow junto a Grupo Firme. Danny Flow ha pasado por momentos muy polémicos que le han salido muy caros. Algunos han incluido a su familia, pues no todos han visto con buenos ojos su vida privada. Sin embargo ha contado con algunos amigos y compañeros que lo siguen apoyando en su carrera musical. Como el caso de una amiga influencer, Bella Cat. Y hablando de colaboraciones, Grupo Firme también ha tenido varias. Tan solo hace poco lanzaron un álbum lleno de ellas. Entre los talentos que se unen a la agrupación están Memo Garza, Banda Carnaval, con quien tiene varios temas. La arrolladora Banda Limón y otras más. Uno de los temas que ha posicionado rápidamente se llama Valió la pena equivocarme. Que hiciera junto a la arrolladora Banda Limón. Ha recibido muy buenos comentarios por parte de los seguidores de ambas agrupaciones y de otros seguidores del regional mexicano. Sin duda la música está viviendo uno de sus mejores momentos al unir grandes talentos. Las colaboraciones están creando temas impresionantes. Pues no solo es juntar la historia de los artistas, sino también el talento y así fusionar el estilo de cada uno. El resultado ha sido una revolución en el género que muchos aman. Es por eso que tras el video donde se le ve a Grupo Firme junto a Danny Flow, los usuarios especulan sobre el motivo de su reunión. Además, no podemos olvidar el texto que acompañaba el video que dice, se está cocinando algo. Es todo lo que sus seguidores necesitaban para comenzar a hacer teorías y emocionarse por lo que se viene. ¿Qué opinas de una colaboración entre ellos? ¿Sobre qué se tratará su reunión? Los leemos en los comentarios. No olviden darle like al video y compartirlo. Sobre todo, sigan de cerca las redes sociales de La Mejor para más chismecitos y exclusivas. Aquí no más.